...dictatoriales. Producto de ello, sectores democráticos y liberales de Latinoamérica establecieron relaciones de solidaridad. Fue en ese contexto donde cubanos y dominicanos consolidaron su unidad en la lucha contra las dictaduras. Buenas noches. Bienvenidos al Archivo General de la Nación, a su sala de atención al usuario, para escuchar la conferencia El Exilio Dominicano y la Expedición Antitrujillista del Mariel. En la mesa, nos acompaña el distinguido embajador de la República de Cuba, señor Juan Astiazarán. Nuestro conferencista... Nuestro conferencista de esta noche, el historiador Eliades Acosta. Y el director del Departamento de Investigación y Divulgación de este Archivo General de la Nación, profesor Alejandro Paulino Ramos. Agradecemos la presencia en nuestro público, del doctor Roberto Casá, director general del AGN, el doctor Emilio Cordero Michel, presidente de la Academia Dominicana de la Historia, el profesor Mario Bonetti, sociólogo e historiador, y el escritor Juan José Ayuso. Antes de dar inicio formal, queremos pedirle a nuestro público, por favor, poner sus celulares en vibrador. El historiador Acosta Matos es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de La Habana, investigador del Instituto de Historia de Cuba y especialista en Relaciones Internacionales. Ha impartido conferencias en universidades y centros culturales de Cuba, Estados Unidos, España, Venezuela, República Dominicana, Colombia, Chile, Argentina y Sudáfrica. Algunos de los libros que ha publicado son Los Colores Secretos del Imperio, El Apocalipsis según San George, Siglo XX, Intelectuales Militantes, Ramiro Guerra, entre otros. Resulta pertinente señalar que la conferencia que se ofrecerá hoy está enmarcada en la investigación que actualmente realiza en el Archivo General de la Nación, el historiador de quien hablamos, titulada Relaciones Cubano-Dominicanas 1930-1961, un caso de estudio político de los ámbitos público y secreto. Invitamos al distinguido embajador de la República de Cuba a formar parte del público para presenciar las imágenes que van a ser proyectadas, al igual que al profesor Alejandro Paulino Ramos. El Exilio Dominicano y la Expedición Antitrujillista del Mariel es el título de la conferencia que a continuación nos ofrecerá el doctor Eliades Acosta Matos. Buenas noches, estimadas amigas, amigos, querido y distinguido amigo Roberto Casas, Juan Astia Saran, nuestro embajador, nuestro querido amigo Paulino también, y un grupo grande de amigos estrechos que nos acompañan, quisiera resumirlo a todos en la figura venerable que ya vi que sonrió cuando se habló de la presidencia de la Academia Dominicana de la Historia, del querido doctor Emilio Cordero Michel, está también aquí en GIA, presidente de la Atenea Dominicana, en fin, un grupo, repito, grande de amigos y compañeros, también estudiantes, y me agrada mucho que haya estudiantes con nosotros. Bueno, hoy, por azares de la historia, vamos a hablar de golpes de Estado, vamos a hablar de dictaduras, vamos a hablar de intentos revolucionarios por derrocar dictaduras, y estamos inmersos en medio de una situación rara en Ecuador, en la cual hay una situación, o hay un amago de hacer regresar a esta región tan sufrida, a épocas que ya creíamos superadas por la historia. Por lo tanto, de una manera o de otra, hoy esta conferencia tendría un marco, no del pasado, sino del presente, y estamos hablando que ojalá ese no sea nuestra referencia hacia el futuro. A mí me da mucho gusto, además, que el Archivo General de la Nación, que con tanta benevolencia y tanta generosidad me ha acogido, para preparar esta investigación, que ha de culminar con un libro que debe de estar terminado para julio del año próximo, sea el lugar escogido para intercambiar estas primicias de las investigaciones que estamos realizando alrededor de las redes clientelares del dictador Rafael Leónidas Trujillo en Cuba, y las relaciones entre Cuba y República Dominicana entre los años 30 y 61 del siglo XX. Yo creo que es una historia que ya ha sido contada muchas veces, pero que trabajando aquí en el material que está muy bien conservado, el archivo, y además conversando con el personal tan profesional que tiene, me doy cuenta que es una historia que todavía no ha sido dicha hasta el final. En muchas aristas, para la propia historia de Cuba y para la historia dominicana, que han de ser ventiladas y puestas en su justo lugar. Para cualquier investigador es un placer, no un trabajo duro, tener en sus manos documentación histórica fidedigna sobre hechos que uno estudia a veces en los manuales de historia. Y eso es lo que está ocurriendo conmigo, porque estoy aquí descubriendo la historia de Cuba, no ya una parte de la historia dominicana, sino la historia de mi país. Y me he encontrado aquí detalles, y me he explicado detalles de la historia de Cuba que no había imaginado ni creía. Algunos los intuía, otros los sospechaba, y otros los desconocía por completo. Por lo tanto, creo que este esfuerzo debe ser de utilidad para ambas naciones, y debe ser además un esfuerzo continuado por otros investigadores que sin duda serán atraídos por el tema. Vamos a hablar del exilio dominicano en Cuba, y vamos a hablar de la expedición del Mariel del año 34, que es la primera expedición armada que se intenta organizar y enviar desde Cuba o desde cualquier otro país para luchar contra la dictadura de Trujillo, que como todos saben, había comenzado en el año de 1930 tras la deposición de Horacio Vázquez. Lo que vamos a ver, hay muchos nombres conocidos, hay otros que quizás no lo sean tanto, pero que todos, de alguna manera, dejaron su huella en esta historia. Voy a leer para ustedes. El 12 de agosto de 1933, La Habana amaneció estremecida por una noticia que no por esperada dejaba de ser impactante. El tirano Gerardo Machado y Morales, que había sido general de las guerras e independencia en Cuba, había huido hacia Nassau en un hidroavión. La huelga general, liderada desde su lecho de muerte por Rubén Martínez Villenas, el mismo poeta comunista que lo bautizase como el asno con garras, ponía fin a un régimen despótico donde el asesinato político, el robo y la corrupción se complementaban con la más absoluta supeditación a los dictados de Washington. Los cubanos que habían puesto en fuga al tirano iniciaban un tormentoso periodo de su historia conocido como la Revolución del 33. Que por cierto, nuestro embajador me comentaba que estaba por aquí el hijo del canciller Raúl Roa, Raulito Roa Curí, y le correspondió a Roa, que fue canciller conocido en Cuba como el canciller de la dignidad, el primer canciller de la revolución, mejor dicho, el segundo canciller de la revolución, pero el más conocido, le correspondió describir muy bien la Revolución del 33 y usar una frase del argot popular cubano que la define mejor que nada. Cuando dijo, la Revolución del 33 se fue a Bolina, irse a Bolina, no sé si aquí significa lo mismo, cuando uno está empinando una cometa, irse en banda, así lo definió, nosotros le decimos irse a Bolina, y quedó retratada la Revolución del 33 como un intento frustrado que se lo llevó el viento. Abandonado por sus antiguos aliados, como mismo ocurrirá 26 años después con Fulgencio Batista, Machado no tardará en recibir un asilo cordial en República Dominicana al amparo del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo y Molina. Por aquí pasarían otros, no solamente Machado, por aquí pasó también, bueno, todos los machadistas, desde Arsenio Ortiz, el Chacán de Oriente, hasta Rojas Pinilla, Pérez Jiménez, Batista, Perón, y otros más. En New York, a fines de 1933, comienzan los contactos exploratorios de Machado con Trujillo por mediación de Porfirio Rubirosa. El pretexto que esgrime este avispado hombre de negocios, habló de Machado, es el momento de haciendas ganaderas en tierras quisqueyanas. En realidad, lo que terminó uniendo a los dos dictadores fue la preocupación por el avance de las ideas revolucionarias en el Caribe y la explosiva situación generada por la emergencia de un gobierno en Cuba que se radicalizaba de hora en hora ante la hostilidad y el no reconocimiento diplomático del gobierno de los Estados Unidos. Trujillo no tardaría en tender una alfombra a los pies del déspota defenestrado. Cito, ojalá realice pronto su idea de viaje a Santo Domingo. Le escribe Trujillo a Machado el 23 de enero de 1934. Por cierto, esta correspondencia entre Porfirio Rubirosa, Trujillo y Machado está online en la Cuban Heritage Collection de la Universidad del Sur de la Florida y ahí puede ser consultada por aquellos que lo deseen. Repito, ojalá que esté pronto su idea de viaje a Santo Domingo. Le escribe el 23 de enero del 34, Trujillo a Machado. En el momento y en la forma en que le plazca en la seguridad de ser recibido no solamente con agrado, sino que pondré todo empeño para que aquí se sienta rodeado de afecto y de solicitudes de hermano. Fin de la cita. La oferta, visiblemente teñida de cálculo político, se repite en carta manuscrita del 2 de abril en el mismo tono de Trujillo hacia Machado. Cinco días antes, Rubirosa ya le había pedido a Machado a nombre de su jefe que viajase antes del 15 de mayo para asistir como invitado al acto de inauguración del puente sobre el río Iguamo. Ante tanta cordialidad carente de un refugio seguro y de aliados para sus planes de recuperar el poder en Cuba, Machado pronto viajaría a República Dominicana. Machado no lo dejaron entrar a los Estados Unidos hasta pasados unos años, a diferencia de Batista que nunca lo dejaron entrar una vez depuesto. Existen fotos en esa misma colección online a que he hecho referencia de su travesía marítima hacia República Dominicana, vestido melancólicamente de marinero. Pero su estancia aquí no será ni prolongada ni placentera. Mientras tanto, Cuba era convulsionada por una revolución antiimperialista y caótica que se debatía entre fuerzas conservadoras y radicales enfrentadas. Benjamín Sumner Wells, conocido en la historia de Cuba como el mediador, había sido aquí tres años diplomáticos del 22 al 25 y que en ese momento antes de venir de ser enviado como embajador ante esa revolución, o mejor dicho, llegó antes como embajador de Machado y era quien estaba en el periodo revolucionario para tratar de mediatizar las fuerzas revolucionarias que emergían. Benjamín Sumner Wells era en el momento de ser enviado a Cuba el subsecretario para América Latina de la Secretaría de Estado y amigo personal de Franklin Delano Roosevelt. De hecho, llega a Cuba como un enviado personal de Roosevelt. Benjamín Sumner Wells, ese embajador norteamericano recién enviado por Roosevelt a La Habana, maniobraba febrilmente para mediatizar y mantener bajo control los acontecimientos. Varios gobiernos efímeros tras la caída de Machado algunos de apenas un día de duración la crisis política bueno, yo voy a hablar sin esto. Mejor para evitar la distracción. La crisis política ¿no había atrás? Vamos a probar, bien. Le decía que el gobierno de Machado había caído y había dejado un vacío de poder en el cual se sucedieron varios gobiernos efímeros. Hay uno, por ejemplo, el de Carlos Evia que duró un día para que se tenga una idea de lo que ocurrió a la caída de Machado. Y hay que decir que la población cubana bajo Machado porque ahora se nos dice por ejemplo que el gobierno de Machado lo mismo que se dice el de Batista era un gobierno benefactor que hizo grandes obras públicas lo mismo que se dice el de Trujillo dejó el Capitolio construyó el malecón de La Habana la carretera central la carretera central costó 110 millones de pesos de la época el Capitolio costó 45 millones de pesos de la época pero después del crack del 29 el 45 o 46% de la población cubana estaba desempleada y el 10% era indigente así que suma usted 56% de la población en la miseria absoluta. Existe un excelente libro de Carlston Beals que se llama El crimen de Cuba con fotografía de Walker Evans es un clásico son clásicas fotografías de la época que muestra precisamente el estado de contradicción entre la inmensa opulencia del Capitolio con sus enormes estatuas de bronce que en una época fueron por ejemplo la de la República la segunda estatua de bronce bajo techo mayor del mundo con la de pauperación de los mendigos de los niños durmiendo en la calle y también de esa supuesto orden que Machado dejó con los asesinatos que a diario se sucedían en las calles sobre todo de estudiantes y de jóvenes obreros y revolucionarios que se enfrentaban a su régimen de terror. El 4 de septiembre del 33 un levantamiento de sargentos que se levantaron por motivos castrense de mejoría de condiciones de vida de los sargentos porque los oficiales machadistas habían sido removidos del gobierno y habían dejado un vacío de poder dentro del ejército se levantaron enarbolando reivindicaciones castrenses sacó ese movimiento de la oscuridad a un joven militar sargento taquígrafo nombrado Urgencio Batista y Saldívar que sin ser el jefe de la asonada como era muy hábil se alzó de pronto con los resultados y logró rápidamente por su astucia y su incondicionalidad la confianza de Benjamín Sonner Wells el embajador norteamericano tras una fugaz pentarquía que apenas duró cinco días el gobierno de la pentarquía en el poder fue designado presidente de la República de Cuba el profesor universitario profesor en fisiología Ramón Grausa Martín iniciándose así el llamado gobierno revolucionario de los 100 días fue la acción del secretario de gobernación de ese gobierno Antonio Guiteras Holmes lo que le confirió tal carácter de revolucionario al gobierno no fue precisamente Grau sino la acción radical de Guiteras que promulgó una serie de medidas muy audaces para la época y que provocaron por supuesto el espanto de la oligarquía cubana y de la embajada norteamericana entre ellas la jornada de ocho horas de trabajo el reparto de tierras el juzgar a los machadistas el no permitir impunidad con los funcionarios del régimen de machado el apartar a los oficiales machadistas culpables de crímenes del ejército y la que más complicó la situación la intervención de la compañía cubana electricidad que era la generadora de electricidad en el país y que era norteamericana precisamente el día que Batista depone a Grau fue el mismo día en que tropas de la policía y el ejército por orden de guiteras habían tomado las instalaciones de la compañía cubana de electricidad en enero del 34 el gobierno de Grau es derrocado mediante un golpe de estado alentado por Jefferson Caffery que fue el embajador norteamericano que sustituyó a Sonderwells este gobernaría el país junto a Batista y al coronel Carlos Mendieta Montefur que era coronel de las guerras de independencia igual que Machado guiteras pasa la clandestinidad en marzo funda TNT una organización revolucionaria clandestina para luchar contra Batista con ramificaciones en los cuerpos armados especialmente en la marina y no es casual que la portada de la revista clandestina Juventud Comunista había una imagen de esa portada aquí correspondiente a junio julio del 34 muestra un grupo de marinos de guerra cubanos a bordo del buque Cuba en el puerto de Antillas en el norte de oriente pronunciándose contra sus propios oficiales y un mítin del partido ABC que era un partido de derecha radical de derecha que se celebraba en la zona y el que ve esas imágenes y haya visto la película de Sergei Eisenstein el acorazado Potionkin verá una similitud idéntica son las imágenes de los soldados de extracción popular levantados contra sus oficiales y en pro de medidas revolucionarias en el país y digo lo de la y echo énfasis en el tema de la marina y en guiteras porque se verá el nexo que existe con la expedición del 34 del Mariel este es el ambiente que propicia y explica por qué el primer intento de expedición revolucionaria contra la dictadura de Trujillo desde Cuba tuvo lugar por el puerto del Mariel traía también imágenes del mapa donde está el Mariel incluso de cómo se ve el Mariel hoy del estado actual del pueblo para que podamos entender que es un lugar apartado que se encontraba ahí un destacamento de la marina el cuerpo armado más revolucionario de la época muy guiterista muy seguidor de Antonio Guiteras tenía una población inferior en la época a los 4.000 habitantes y estaba ubicada a cerca de 33 kilómetros al oeste de la ciudad de La Habana por lo tanto era un sitio ideal para el entrenamiento y la preparación de una expedición desde el derrocamiento de Machado Cuba vivía un fervor revolucionario que se expresaba también en un aumento de la solidaridad hacia los revolucionarios de otros países que se hallaban exiliados en la isla y de abierta hostilidad contra regímenes similares al de Machado como era el de Trujillo ese es un fenómeno que se repite en todas las revoluciones la revolución francesa por ejemplo con el apoyo a los exiliados españoles liberales que estaban allí el abate marchena y otros la revolución cubana en el 59 con bueno de ahí salió la expedición del 14 de junio del 59 producto de ese fervor así que entenderemos por qué una revolución de pronto cataliza planes y logra apoyo para venir contra una dictadura como la de Machado porque las comparaciones son inevitables a ese clima contribuyó decisivamente ese clima ese fervor ese apoyo a los exiliados dominicanos el regreso de muchos estudiantes cubanos especialmente de Santiago de Cuba que estaban exiliados aquí cuando Machado y que recibieron mucho muchas veces aquí no solamente represión también sino advertencias de que no movieran un dedo contra Machado no viene al caso de la conferencia esta noche pero he encontrado aquí documentos probatorios de que entre Machado y Trujillo como luego entre Trujillo y Batista se establecieron convenios no escritos y digo no escritos porque Trujillo que era habilísimo en política esa era una condición que le ponía a toda negociación con Machado o con Batista no escribamos hablemos y el acuerdo era yo me encargo de tus revolucionarios en Cuba y tú te encargas de mis revolucionarios en República Dominicana una especie de operación Cóndor que veremos ya en los 70 y en los 80 en América Latina donde varios gobiernos similares se aliaron para neutralizar a las fuerzas revolucionarias de diferentes países aquí hay cartas donde Machado le pide que se ocupe le pido al generalísimo que se ocupe de una persona que está en República Dominicana o en Haití y le manda la foto y Trujillo le responde no se preocupe su deseo será cumplido lo mismo será luego con Batista existen documentos todo lo que he dicho tengo la fecha el lugar donde hallar el documento ha sido fotografiado no estoy exagerando por lo tanto esos estudiantes al regresar lo que hicieron fue precisamente incentivar el repudio que ya existía contra el régimen de Trujillo en un ambiente revolucionario como el de la revolución del 33 y se quejaba mucho especialmente de una persona de una figura aquí que luego vamos a ver por qué tiene relación con esta historia que Max Enrique Jureña que era subsecretario de exteriores o sea de estado para las relaciones exteriores que en Cuba siempre tuvo una fue hasta fue presidente del Ateneo de Santiago de Cuba en el año 14 tiene un nombre en la literatura cubana pero que sin embargo políticamente jugó un papel nefasto en estas relaciones como se verá un poquito más adelante uno de los informes confidenciales que remitía la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores el cónsul dominicano en Santiago de Cuba Abel Enríquez Fernando Abel Enríquez hijo del gran amigo de Martí Federico Enríquez y Carvajal fechado el 1 de septiembre del 33 así lo confirma o sea de ese sentido casi unánime de rechazo a Trujillo en el ambiente post Machado en Cuba otros dos factores deben ser tenidos en cuenta para entender este temprano intento de expedición contra Trujillo desde el Mariel y el apoyo que recibió entre los revolucionarios cubanos primero el repudio que suscitaba la labor diplomática y la figura de Osvaldo Basile que fue el embajador el segundo embajador Machado su periodo de mandato fue del 25 al 33 había un embajador anterior y el último tramo de su gobierno el embajador dominicano fue Osvaldo Basile un importante poeta un hombre habilísimo en la diplomacia yo creo que fue de los mejores mejores eficaces me refiero no mejores como personas que tuvo Trujillo nunca en Cuba un hombre que penetró las altas esferas de la política que se hizo un gran amigo del embajador Guggenheim norteamericano en La Habana que logró codiarse con la jet set habanera que en la época era muy selectiva y tenía mucho dinero y era muy cerrada también y que logró repito una neutralización de los elementos dominicanos allí mientras pudo que le cerraron las embajadas y consulados dominicanos a los revolucionarios cubanos que se querían asilar porque eran perseguidos iban a ser asesinados Max Enrique Ureñas le da órdenes de no abrir ni las embajadas ni los consulados a los revolucionarios cubanos lo cual contrasta con lo que ocurrió cuando cae machado con los machadistas enseguida se abre Osvaldo Basile las puertas a los funcionarios machadistas que venían huyendo hacia República Dominicana y segundo la estancia en el país en Cuba de varios eminentes prominentes antitrujillistas del momento como es el caso de Rafael Estrella Ureña que fue digamos uno de los grandes artífices del golpe contra y su tío es el que inicia el general Estrella es el que inicia las hostilidades o sea el movimiento armado contra Horacio Vázquez y que fue presidente en los primeros momentos de la deposición de Vázquez y que luego resulta como decimos el argot popular en Cuba madrugado por Trujillo en unas elecciones que se convocan y que resulta vicepresidente y que ve un grupo de crímenes de su entorno el general Ben Cosme el general de Siderio Aria ve ve cómo se ha agredido en la campaña electoral entre comillas que Trujillo permite se tirotea el grupo de Ángel Morales y otros que estaban haciendo campaña se salvan milagrosamente y por esas razones sabe que su vida peligra establece el pretexto de ir a tratarse creo que era Nueva York sale con su hermano Gustavo y termina en La Habana asilado a ese grupo pertenecía Ángel Morales el último embajador de Horacio Vázquez en Washington el general Carlos Daniel Alexis Liss el coronel Alfonseca Luis Silverio Tejeda que vivía en Baracoa y varios militares más una mezcla de oracistas desplazados del poder y antiguos compadres de Trujillo ahora desengañados y cuya vida corría peligro en medio de una atmósfera como la ya descrita se entiende que cualquiera que declarase ser opositor del gobierno dominicano y estar dispuesto a enfrentarlo por las armas recibiese inmediato apoyo incluso secreto apoyo secreto de las autoridades cubanas más decididamente revolucionarias del grupo guiterista específicamente Basil fue un diplomático no solo furibundamente trujillista sino también machadista ya dije que negó asilo a los revolucionarios cubanos cuando cae el gobierno de Machado le envía una urgente carta a Trujillo donde dice ayer y antes de ayer quisieron asesinarme el jefe de la marina me brindó protección lo mismo que el jefe del ejército y todos los intentos por acercarse a la legación fracasaron las estaciones de radiodifusores de la oposición lanzaron en todos estos últimos días calumnias y vilipendios contra usted contra el país y contra mí fin de la cita 17 días después del 12 de agosto que fue cuando cae Machado deja su cargo en Cuba Basil partí apresuradamente lo nombran enseguida secretario de Estado de Trabajo y Comunicaciones aquí en República Dominicana le habían advertido Trujillo le habían advertido que se preparara a pelear aquí o sea a defender la legación pero él prefirió liquidar rápidamente sus negocios unos libros de poesía que no tenía vendido todavía se apresuró a enviarlo a algunos amigos para que lo vendieran y vendió hasta el revólver que tenía para protegerse y sale hacia República Dominicana 17 días después decía dejó su cargo quedando a Tilio León como encargado de negocios en Cuba las relaciones bilaterales entrarían en un punto muerto del que solo saldrían con la llegada al poder de Batista y Mendieta es decir cuando se da el golpe reaccionario en enero del 34 lo que resta el año 33 las relaciones fueron prácticamente nulas entre Cuba y República Dominicana eso ocurre al fin del gobierno de Grau también ocurre la fugaz designación de Francisco Enrique y Carvajal como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en La Habana cargo que no llega nunca a ocupar porque no recibe el plasement el agravement además había una inestabilidad política en Cuba que no había casi secretaría de Estado no había funcionarios no funcionaba el Estado por lo tanto todo eso estaba desorganizado y nunca llegó a asumir pero si envió en el periodo que estuvo 26 mensajes confidenciales a Trujillo reportándole la situación en Cuba reportándole la situación incluso de la finanza reportándole la situación de la revolución y recibió una reprimenda de Arturo Logroño que era secretario de Estado porque le dijo mire nosotros no necesitamos que usted nos diga las finanzas cubanas como están aquí al jefe y a mí nos interesa que usted nos hable de la situación política de Cuba y de qué hacen los exiliados revolucionarios esos que están en Cuba contra el gobierno de Trujillo a una figura de esa talla a un hombre de ese nivel luego entraría como embajador Tulio M. Sestero de la peligrosidad del grupo conspirativo Estrella Ureña según la apreciación de Trujillo dan fe dos hechos la estrecha vigilancia que fue sometido tarea en la que se destacó Fernando Abel Enrique el cónsul dominicano en Santiago y la solicitud de extradición contra su grupo por malversación de caudales públicos Ángel Morales incluso le reclamaron 12 mil pesos que supuestamente se había robado de una nueva embajada que se iba a comprar en Washington durante el gobierno de Basque y que supuestamente no llegó nunca a ser usado para esos fines a Estrella Ureña también lo acusaron de malversación de caudales públicos esa tramitación la cursó oficialmente cestero en el 34 a las autoridades cubanas cumpliendo órdenes cablegráficas de mi gobierno así dijo y contenidas en la nota 269 del 4 de junio del 34 un informe confidencial de Fernando Abel Enrique el cónsul en Santiago fechado el 13 de abril del 34 dirigido a Villanueva cónsul general en La Habana decía que cumpliendo órdenes del señor secretario de Relaciones Exteriores o sea de Logroño en su oficio el 5 de abril del 34 he seguido las andanzas conspirativas en la zona oriental del general Carlos Daniel y del coronel Alfonseca fin de la cita pero mientras los diplomáticos de Trujillo en la isla no perdían pie ni pisada a sus enemigos políticos más connotados en el Mariel al oeste se entrenaba un destacamento de cubanos y dominicanos decididos a luchar un informe secreto de inteligencia del ejército de Batista que está depositado aunque yo traje las fotos y la por supuesto la documentación que he traído de Cuba que tiene que ver con esto ya le expliqué al doctor Roberto Casar que se donará al archivo general de la nación para futuros estudios un informe secreto de cuatro partes preparado por un agente de la inteligencia militar del ejército de Batista el año 34 enviado al teniente coronel de Galíndez que era jefe del regimiento que se ocupaba de la zona occidental de Cuba es muy interesante porque es la investigación que le encargan hacer sobre eso que está sucediendo en el Mariel es decir es la primera pista bastante cercana digo cercana a lo que estaba pasando ahí de lo que estaba ocurriendo ese informe secreto es producto de la vigilancia de la inteligencia militar de Batista pero también de la alerta de la embajada norteamericana y de su servicio secreto que había detectado y había ido al Mariel a ver que estaba ocurriendo en él un anónimo agente secreto del ejército informaba al teniente coronel Ignacio Galínde Galíndez jefe de regimiento 6 con sede en el campamento 4 de septiembre todo lo que había podido indagar sobre lo que llamaba textualmente concentraciones de revolucionarios cubanos y dominicanos después de confirmar el agente que este plan contra Trujillo estaba supeditado a la acción de los elementos dominicanos actualmente en Cuba a favor del señor Estrella Ureña y que se estaban entrenando para la lucha armada el agente informaba que tales concentraciones no se hacían para influir sobre la política cubana algo que preocupaba mucho a Batista a la embajada americana y a las autoridades del gobierno de Carlos Mendieta sino que contaban con el conocimiento de las autoridades y dice de cierta manera discreta es decir casi que clandestinamente había autoridades apoyando ese movimiento declaraba que a pesar de las sospechas no se habían hallado pruebas que vincularan estos preparativos con la marina de guerra que como le dije era el cuerpo más revolucionario muy permeada de elementos guiteristas no obstante dice el informante la pública conexión que elementos de este cuerpo armado han mantenido con revolucionarios del grupo del doctor Guiteras aquí me permito un pequeño paréntesis para entender también la lógica por qué organizar una expedición armada por vía marítima desde Cuba hacia República Dominicana en la lucha contra Machado en el año en agosto el 16 de agosto de 1931 ocurrió la llamada invasión o desembarco en Jibara Jibara es una pequeña población costera al norte de la provincia de Oriente cerca de la provincia de Holguín cerca de la ciudad de Holguín en esta ocasión coordinado con algunos políticos de la vieja escuela como Menocal y otros que también habían sido generales de la guerra de la independencia se alzaron eran liberales fundamentalmente y se alzaron contra Machado que también era liberal y dentro de la coordinación varios jefes militares que estaban en Nueva York alquilaron un buque el Ilse Bernamer y con armamento y venía una expedición de más de 200 hombres para desembarcar por Jibara dentro de un plan de insurrección general en el país las autoridades norteamericanas arrestaron a una buena parte de los expedicionarios y solo pudieron embarcar 47 hombres esos 47 hombres yo traje el acta que levantan en el momento de partir están comandados por un teniente de la Marina que responde al nombre de Emilio Laurente que luego sería asesinado por Batista y el segundo al mando de la expedición era un teniente de la Marina un teniente de origen español de la Marina Cubana llamado Feliciano Maderne Feliciano Maderne lo encontraremos de nuevo dirigiendo uno de los batallones en Cayo Confite en el año 47 y Feliciano Maderne dirigía el batallón al que pertenecía el recluta Fidel Castro en la expedición de Confite el segundo quiere decir el segundo hombre al mando de la expedición de Jibara en el 31 que fracasó porque al quedar prácticamente sola al haber fracasado los otros levantamientos fue rápidamente rodeada por tropas de Machado y ocurrió el primer bombardeo en Cuba contra una población civil que fue el poblado de Jibara digo esto porque esa expedición logró desembarcar esa expedición pudo haber tenido éxito y sus jefes luego quedaron como estuvieron presos cuando Machado salen como héroes al caer el Machado y son guiteristas y son oficiales de la Marina que tienen que ver de alguna manera con el destacamento del Mariel y que por lo tanto le transmiten la experiencia de una expedición por mar para desembarcar en una isla y luchar creo que ahí hay un nexo entre la expedición de Jibara el 31 y hay una carta de Basil del año 31 a Trujillo hablándole de los resultados de esa expedición y alertándolo de que hay que tomar la experiencia de eso que ha ocurrido contra Machado porque podría ocurrir contra él mismo en un momento determinado así que hay un nexo entre la expedición de Jibara el 31 y la expedición del año 34 o el intento de expedición este agente deslizaba en su informe los nombres del comandante Gómez cubano de la Infantería de Marina y del comandante Santana jefe de la Escuela de Cadetes del Morro y decía cito que han estado haciendo investigaciones de este asunto o han tenido contacto con los directores de las concentraciones revolucionarias dominicanas acerca de la estrecha vigilancia del servicio secreto de la Embajada Norteamericana en La Habana sobre cualquier brote revolucionario el anónimo informante declaraba que cito he podido comprobar que el viernes pasado han estado en el Mariel oficiales del servicio secreto agregados a la Embajada Americana y que el honorable embajador Caffery ante estos planes se muestra claramente en asombro y desagrado quiere decir este informante aclara que no hay una connivencia no hay una complicidad norteamericana con los planes sino que están haciéndose espaldas de la Embajada Norteamericana para terminar afirmaba este informante que la expulsión de Machado de Santo Domingo que había ocurrido por estos días fue provocada por la presión del gobierno de los Estados Unidos cito a cambio de la solución de ciertos asuntos bancarios que tenía pendiente el presidente Trujillo y que ya han sido resueltos favorablemente a este fin de la cita el espía informaba también que las autoridades de Marianao Bauta Caimito Guanajay y Mariel todas en la zona por la que los camiones con los expedicionarios pasaban para ir al Mariel a entrenarse al no evitar ni reportar el cruce de camiones con paisanos con destino a las concentraciones han mostrado consentimiento o negligencia y cito se ha comprobado la falta de gran cantidad de revolucionarios cubanos de sus casas de los términos de Matanza Cárdenas Pinal del Río y La Habana o sea zonas limítrofes en alguna medida cercanas al Mariel lo cual se infería que estaban acudiendo hacia el Mariel para preparar la expedición o formar parte se reconocía que el objetivo de las concentraciones era Santo Domingo pero no se dejaba de recelar que cito la mayoría de los elementos que han ido lo han hecho con miras de entrenamiento la captura de armas o de posibilidades de una revolución interior cubana o sea no quitaba que esa preparación podía servir de enmascaramiento para hacer un intentón revolucionario en Cuba contra el gobierno de Batista y de Mendieta en otro informe del mismo agente fechado el 5 de diciembre del 34 aparece en detalles de la vigilancia establecida por la inteligencia militar al general Rivas y al coronel Ramírez dominicano establecidos o sea en Cuba vecinos de la calle Campanario esquina San Rafael en La Habana a quienes no se pudo entrevistar por hallarse en la provincia de Oriente es decir la zona más cercana aquí allí aparece el nombre de Plinta Wasp Hill una mujer dice la gente extraordinariamente inteligente vecina de la calle ahí estarán en La Habana que prestaba auxilio a todos los revolucionarios dominicanos y que sería entrevistada por segunda vez por el servicio de inteligencia militar a ver su relación con estos planes tengo entendido que Plinta Wasp Hill es hija de Wasp Hill que fue presidente en alguna en algún momento de la historia del país y parece ser que ella estaba sentada en La Habana no es tan conocida como una hermana que fue artista esta mujer aparece también Plinta Wasp en una gestión que hace vacile en el año 33 para que traiga unos muebles hacia aquí a través de la empresa naviera de Cuba que era una empresa que era la que hacía los viajes entre Cuba y República Dominicana y que Trujillo subsidiaba y que era una tapadera de Trujillo para espionaje el envío de información y hacer negocios en Cuba también porque a través de dos sobrecargos de esta empresa aparecen cartas y documentos de Trujillo comprando casas en Cuba en el año 35 36 etc tales sospechas perdón sobre la forma de traslado de los expedicionarios del Mariel a República Dominicana se informaba por este agente de la inteligencia militar cubana que cito las agrupaciones dominicanas tienen forzosamente que esperar en sus lugares de concentración de algunas expediciones armadas que las transporten al lugar de la lucha reiterándose la sospecha de que los cubanos participantes podrían desviar esas expediciones para sus propios fines subversivos contra el gobierno constituido no deja de reiterarse que la tropa la tropa cubana la tropa de Batista percibe claramente el peligro que emana de tales concentraciones y que entre los revolucionarios cuando hablan de Santo Domingo estos compiladores usan la frase vulgar de no trago tengo angina es una especie de contraseña para designar a Santo Domingo como objetivo los entrenadores de los expedicionarios según el informe son ex oficiales de Machado es decir de la Marina que no son enemigos del actual gobierno pero se alerta de que todos los elementos que aparecen ayudando a los dominicanos a preparar una revolución contra Trujillo lo hacen primero pensando en una revolución en Cuba para terminar se alerta que el presidente Trujillo tiene un servicio secreto en Cuba que seguramente conoce ya las concentraciones aludidas dice la gente esto puede traer consecuencias gravísimas al gobierno cubano pues Trujillo protestará ante el gobierno de los Estados Unidos con el que está en muy buenas relaciones y este puede reaccionar contra la tolerancia a este movimiento en Cuba fin de la cita sobre las posibles vías de traslado a Quisqueya estos hombres que se prepararon en el Mariel si hay alguna pista el informe confidencial del cónsul dominicano Fernando Abel Enríquez del 13 de abril del 34 en los días en que el vapor Julián Alonso dice el informe de Fernando Abel Enríquez pasó en este puerto de Santiago de Cuba Pizarro uno de sus tripulantes al parecer dominicano estuvo en contacto con los revolucionarios cubanos quienes tienen concertada una confabulación para en el momento dado apoderarse de uno de los buques de la empresa naviera para el traslado de la expedición fíjense como se parece un poquito lo que ocurre en el 47 con la goleta angelita en confite que también se ocupa una nave dominicana para trasladarlo y lo que aparece en el 31 en el intento de Jibara en aquel caso fue alquilada pero también se dijo que fue forzada la tripulación a hacer el viaje este tal Pizarro dice que está comisionado para difundir las ideas revolucionarias de los dominicanos entre las tripulaciones de los buques de la naviera para ir preparando el ambiente y contar con la debida cooperación caso de que sea puesta en práctica el plan de asalto a uno de sus buques fin de la cita existen aún muchos detalles sin precisar acerca de esta frustrada expedición contra Trujillo del año 34 irán saliendo a la luz mediante este trabajo investigativo en curso y el de otros investigadores auspiciado por el Archivo General de la Nación y que involucra instituciones archivísticas y bibliotecarias de ambos países por lo pronto se sabe que no pudo llevarse a cabo por presiones norteamericanas y del propio Trujillo por haber sido también prontamente removido solo duró 100 días el poder en el poder el gobierno revolucionario de Grau desatándose el terror contra el revolucionario encabezado por Batista del que no se libraron ni cubanos ni dominicanos los cubanos recordamos la represión del año 35 contra una huelga general que se intentó la represión contra los obreros azucareros que habían tomado centrales azucareros en Cuba sangrienta organizada por Batista el asesinato en mayo del 35 de Guiteras en el Morrillo una zona cerca de Matanzas cuando se preparaba a salir del país con el coronel venezolano Carlos Aponte para irse a México y venir en alguna expedición para tratar de luchar contra Batista y sobre todo se frustró por la alineación perfecta entre Batista y Trujillo entre ambos dictadores o uno un proyecto de dictadores el otro ya lo era que comprendían perfectamente que había que poner en vigor el mismo plan que Machado y Trujillo conveniaron el de ayudarse mutuamente y eliminar a los revolucionarios mutuos en sus países y controlarlos y así funcionó luego alguna estrecha relación también entre Batista y Trujillo ya cuando Batista fue después del golpe de Estado del 52 fue el dictador cubano en el libro de Trujillo mi padre de Angelita Trujillo habla dedica un párrafo a esta expedición del 34 y dice que fue frustrada por la acción de Batista que impidió que se siguiera organizando la expedición como dicen en términos jurídicos a confesión de parte relevo de prueba ahí queda perfectamente definido hay una carta confidencial con la cual termino del secretario de Estado cubano del gobierno de Carlos Evia ese gobierno se conoce en Cuba como Cáferi Mendieta Batista perdón el gobierno de Mendieta este secretario también coronel de la guerra de la independencia Cosme de la Torriente le envió una carta a Guillermo Paterson que era el embajador cubano en Washington y que estaba en comunicación en Washington y en negociación con el señor Rafael Brache que era el ministro o sea el embajador de Santo Domingo en en Washington y hermano de Luis Brache creo que se llama Luis que fue secretario de Estado aquí en un momento determinado de un hombre del poder poderoso hay una conversación secreta entre Paterson una negociación entre Paterson y Brache en Washington para poner de acuerdo a los dos regímenes y Cosme de la Torriente que el secretario de Estado cubano le transmite a a Paterson las siguientes indicaciones esta carta está fechada el 31 de enero del 35 y merece ser citada en extenso cito puede usted manifestar al señor Rafael Brache ministro de Santo Domingo en Washington lo siguiente que tomo nota relativa a la información sobre la estancia del expresidente Machado en Santo Domingo y se lo agradezco porque el gobierno de Mendieta ya desde Grau pero sobre todo de Batista y Mendieta veían que Machado en Santo Domingo podía ser un peligro para la estabilidad de su régimen en Cuba y le pusieron como condición para llegar a este pacto yo te neutralizo a tu revolucionario de aquí y tú me sacas a Machado del país por eso que él dice tomo nota lo que usted me informa sobre Machado segundo que Cuba celebra la partida de Santo Domingo del expresidente es decir nos ha venido bien que se vaya tercero que agradece Cuba lo referente a la neutralización en Santo Domingo de elementos revolucionarios que contaban con desarrollar planes contra el gobierno actual de la República Cubana fíjense el nexo que habíamos hecho referencia cuarto que no es cierto y aquí miente el benemérito Cosme de la Torriente que no es cierto lo referente al campo de entrenamiento del Mariel textual no es cierto lo referente al campo de entrenamiento del Mariel ya que si es verdad que hubo rumores de que existía no encontró el gobierno pruebas de su existencia y por eso el gobierno de Santo Domingo no puede tener motivo alguno de recelo contra Cuba y por último pudiera usted sugerir al ministro Brache de forma amistosa lo conveniente que sería que el gobierno de Santo Domingo expresara públicamente con claridad su intención de no permitir el regreso a Santo Domingo del expresidente Machado en la geopolítica caribeña de 1934 quedaba de esta manera sellado un pacto de no agresión y de mutua protección ante intentos revolucionarios bajo la complacida mirada de Washington los gobiernos de Cuba y República Dominicana se deshacían de figuras y temas embarazosos para iniciar un compadreo que se prolongaría hasta la llegada al poder en 1944 de los gobiernos del partido revolucionario del pueblo cubano conocido como gobiernos auténticos encabezados primero por Grau y luego por su primer ministro que luego fue presidente Carlos Prío Socarrás en 1934 Batista y Trujillo también iniciaban su compadrajo particular hay que ver la cantidad de gestos de cariño que a partir de esto se cruzan entre Batista y Trujillo que van desde Batista a ponerle sin que se lo haya pedido Trujillo un avión militar para trasladar al doctor Inclán y a su hijo que era médico para atender a Ramfi creo que tenía 8 años según cálculos que hicimos antes de entrar que tenía difteria aquí y se trajeron los médicos de allá o de Trujillo mandar a hacer los muebles del cuarto y de la sala a Batista o intercambiar armas de regalos con decoraciones del más alto nivel intercambiar información de inteligencia y intercambiar apoyo en escenarios internacionales pero otras expediciones que se prepararon en Cuba como la de Cayo Confites en el 47 vendría a empañar la luna de miel llegando las tensiones al punto de vislumbrarse un enfrentamiento militar entre Trujillo y Batista en el año 56 en el verano y tener que ser ventilada la crisis bilateral ante la OEA por cierto acabo de encontrar el proyecto o el programa el plan militar de invasión de Batista de la Marina de Batista del contraalmirante Calderón firmado por el contraalmirante Calderón que era el ejército de la Marina de Batista que se llama Plan AC para invadir República Dominicana en el año 56 son 14 cuartillas muy minuciosamente detallado que puente bombardear a que hora desembarcar los infantes marinas por donde etc y que dicho de una manera clara hubiera sido un desastre militar terrible porque la Marina de Batista ni el ejército de Batista se demostró en su lucha contra los rebeldes de la sierra tenían ni cohesión ni entrenamiento ni moral combativa para pelear contra un ejército que estaba unido por las razones que no vienen al caso ahora y que todos ustedes conocen mucho mejor que yo y que tenía una cierta mística alrededor de Trujillo y que tenía una disciplina y que tenía un conocimiento de su terreno y que contaba por el terror o por lo que fuera con el apoyo de la población que además iba a haber como una invasión extranjera a su suelo y se iba por supuesto a sumar a la defensa pero bueno estas ya son otras historias para otro momento yo termino aquí este adelanto de los temas en los que hemos avanzado hasta el momento muchísimas gracias por su atención señora Costa Matos muchas gracias por su ponencia a seguida dejamos un espacio abierto para que los miembros de nuestro público hagan un comentario o pregunta respecto al tema tratado prueba gracias Gracias. Nos sorprende esta invasión que realmente yo ni siquiera... Gracias. 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 Gracias.